¡Hey, yo! ¿Qué tal? Estamos aquí en el canal de Twitch en directo diario y vamos a votar la batalla del FMS Internacional octavos de final, la que arrancó Haipiado, Asesino contra Papo, Papo contra Asesino, la bestia del hardcore contra el Diablo, el de las vainas locas del infierno. Gente, así que espero que les guste la votación y vamos a darle... ¡Arranca el asesino! ¡Madrid! ¡FMS Internacional! ¡Oye, gente! ¡Yo me pregunto! ¡Yo me pregunto! ¡Yo me pregunto! Usted solo veía en las mexicanas y vuelve Asesino, y ahora... Hermano, el hype va con el que arrancaron. Arranca, Papo, ¿no? Se lo damos en 3, 2, 1... ¡An Asesino! Tengo valor porque sabes que tengo estilo, entre otras cosas. Tengo el valor como las rosas. Y también vas a hacerte valores, pues hoy te saco en la bolsa. ¡Oh, shit! Yo soy en la luna, tú estás en la parte, sí, pero en la parte oscura. Yo lo que te traje realidad en el lenguaje, y tú eres más falso que el maldito alunizaje. Lentitud, aunque yo voy rápido, porque lo hago siempre, voy muy clásico. Como el tiempo, ¿verdad? Qué pena. Como un reloj antiguo, te doy vueltas en la arena, nena. Yo no soy sagaz, así me ves como va como el capataz. Como cuando los cazafantasmas te van soltando gas. Asesino te traspasa y no te verán jamás. Ay, yo hablo de retórica, también hablo rimas que van con la lógica. Mira, estilo, mi rima dignifica. Te reto a que saques una lírica que suene rica. Así que mira, yo estoy en el escenario. Mau, el asesino, viene el adversario. Porque asesino en el vocabulario, tú eres como Matrix 4, totalmente innecesario. ¡No! ¡No! ¡Por DJ Rebobina! Hermano lo que transmite el Mau. Miren cómo se rapea. Hasta siento ese por un buen cierre. Se lo damos en 3, 2, 1. Yeah, dame la palabra ambición. Te traje más barras que una puta presión. Yeah. Te traje más barras que una presión. Lo elegí Mau en primera, eso se llama ambición. Por cierto, hablando de la presión, llegó Mau y en el round se le patinó el jabón. Vine solo o vine con enjambre. Prendo fuego con antorcha. Estos son juegos de la hambre. Yo, lo hago con el bizco. Y lo asesino sin solo disco. No hay discordia en la disco. Hay raperos que rapean y otros rapean en discor. Los pies de improviso, deslizo. Peruanos, mexicanos y mestizos. Lo deje a Mau por el piso. La bestia del hardcore, si pregunta quién lo hizo. Ok. Ok. Última. Yeah. Muy bueno. Dale, Madrid. Dale, Madrid. Dale, Madrid. Escena también le voy a dar. Minutos. Hermano, qué buen Easy Moe. No, siento que lo del flow le destaco más en lo musical. O sea, por eso le doy técnica musical en este caso. El tema de Papo es que no tiene contundencia con los punch, pero sí les da una energía de carga a la técnica. Hace que suene muy bueno, muy bonito. Así que picante, picante. Pero qué bueno es el Papo cuando conecta la técnica con el punch juntos. Hermano, lo que carga. Lo que carga. Especialmente esta Aina y los Easy Moe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ay, mi madre! ¡Menuda base, hermano! ¡Esta mano es eh! ¡Esta mano es en el aire! ¡Se lo damos en tres, dos, uno! ¿Qué pasa, Madrid? Están todos cebados. Libres, ¿no? Con la bestia del hardcore en el cielo improvisado. Me viste en el suelo tirado. Pero mala suerte, Mau. Soy Aibar el deshuesado. ¡Ay, tranquilo! ¡Te acuchillo! ¡Le pongo color, contraste, brillo! ¡Soy el diablo! ¡Sencillo! El micrófono en el piso. ¡En la casa del señor Tapillo! ¡No necesito un castillo! ¡Que improviso! ¡Lo hago sencillo! ¡La bestia del hardcore! ¡Se lo remarco! ¡Los jueces como ellos levantan el cartel en nombre de Papo! ¡Ahhh! ¡Y reviso 100%! ¡Los sonidos los tengo de rehén! ¡Sueno como Wu-Tang o como Riem! ¡Que los haters como él renieguen después! ¡Don't shoot a Raptor! ¡Que me habla por el Twitter! ¡El escenario está grande! ¿Cómo es? ¡Dónde está Raptor! ¡Acá está el rap grande de Marvel contra el de Marvel! ¡Ahhh! ¡Último! Aunque fue para el Raptor, ¿no? ¡Gordo, forro, loco, delirante! ¡Le compro! ¡Improvisación gigante! ¿Tenían dudas de mí? ¡Yo vivo con el parlante! ¡Bien! 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 ¡Se rebobina! Turno para Mau! Fluyó bien en el beat. Fluyó bien en el beat. La raya del hardcore, ¿no? La raya del hardcore, ¿eh? En tres. Dos. Oye, oye, no. Tú no vives en el parlante. Vives frente al monitor, pero no es exactamente. ¿Entiendes lo que digo? Ese es directamente. El rapper está allá porque le robaste recientemente. ¡Olé! Y me estoy aquí, sobre la tarima. Por eso, amigo, tú me desanimas. Respuesta. Oye, levántalo y dale gracias a ese hombre. Ese va a ser el único cartel que vas a ver con tu nombre. ¡Bua! Así que mira, observa. Es famoso por escribírselas a esta cerda. Yo soy un asesor de láser mierda. Va a poder más quitar la tinta que ponerla. ¡Bua! Yo te agarro pa' que veas como esta zona. Tu rack interacciona. ¿Qué te quiere reír, maricona? Esa bestia del hardcore. Yo soy el hardcore en persona. ¡Ah! ¿Qué pasó? La energía. Mira cómo viene con estilo y te va otra. Porque mira que este bobo. Cuando llego sabes que si gana este va a ser por robo. Y ahorita ya soy como un ogro. Me llevo el oro. Te devoro. Siempre es el tesoro. Mira qué ironía, bobo. Que soy el único que no es streamer. Y transmito más que todos. ¡A la mierda! ¡Ay, mi madre! ¡Qué bueno que viniste! Este para mí es el minuto que hizo la diferencia. Qué enfermo lo que hizo el mago. Cerró bien la batalla. Minuto número dos. DJ, lo tenemos. Turno de mago, ¿no? ¡Let's go! Ah, es cierto. Leí técnica. No, me rayé, me rayé. La costumbre. Está bien, está bien. Oye, hermano, qué buenos bichas han puesto. Buenos bichas. Se los damos en tres, dos, uno. Empieza la obra de teatro. Mao llega sobre la tarima. El papo se pone bien malo. Me observa y me tira su rima. Llega la primera ronda. Y elimina el de Argentina. ¿Cómo se llama la obra? Otro día en la oficina. ¡Oh! ¡Bien armado! ¡Bien armado! Tú hablaste de Perú, pues con la rima te gano. Tú eres como el presidente de los peruanos. Porque llegó a la victoria con el lápiz en la mano. ¡Díselo! Nos dedicó una rima. Sí, tú las escribes. Sí, me señalas a mí porque quieres ser el que como le vive. Hoy te mando el equinoccio, socio. ¿Quieres que te dé un autógrafo cuando termine el negocio? Así que va. Va, papo. Mi mayor fanático. Te la preparo y te la digo muy rápido. ¡Hey! A él no lo apoyan por su nivel en el freestyle. Dicen, ya viste, es el que sale a veces en el canal de Ibai. Así que va. Sigue. Yo traigo rap de verdad que tiene técnicas. Hoy mi pene te enchufa las tétricas. ¡Hey! Hoy no te sostienes y este rima es épica. En honor al pene te voy a matar con métrica. ¡Oh, shit! Ok. Última. Última todavía crea. Eso bien al bien, ¿eh? Dobre terminación, oso. Como lo que tú traes en la playera. Toda la gente dice, el papo es muy valiente. No, eres muy estúpido. Eso es muy diferente. ¡Guay! El Mau tiene una habilidad para cerrar batallas. Ese es de los pocos, ¿no? Como Chuty, como Gazir. Hermano, qué enfermo para leer la batalla así. Está prendida, rebobina. ¡Vámonos, Madrid! Hasta siendo que el anterior del primer minuto debí darle dos en escena a la vecino, ¿no? Por cómo se robó. Porque permitió, ¿no? Ahora va el Papua, la bestia del hardcore. Yo, yo, yo. Me gano el Raptor. Bueno, acepto la crítica. Conductas de hater. Siempre de forma típica. Que me ganó el Raptor en la clínica. ¡No, Mau! Le gano al Wos de una forma legítima. En mi celona. Mi rabo detona. Sangre, corazón, furia. Mi voz, hormonas. ¡Ah! Hablando de hormonas, lo dejo en la lona. Que me gana como un ogro. No me fío, na. ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! ¡Oh, yes! Y además susurro. Vení pa' acá, puta. Comé la poronga del burro. ¡Oh! Y en rima siempre le gano. Parece el reg de Shrek porque se me quedó enano. ¡Oh, no! Y además tengo destello. ¿Te gusta la happy o el lápiz? Tomá en el cuello. ¡Dale! No lo hice por vos ni por Dios. ¡Qué bello! Lo hice en serio, pero en serio por todos ellos. Ok. Sentimiento Vars. Los humanos pueden. ¡Ah! En el templo de Dios, el diablo es muy breve. Y además, Mauricio, yo te compito. Vine a exarcizar de puta. Hoy me traje a San Benito. ¡Ah! ¡Ah! Hoy me traje a San Benito. ¡Uy, la empuja! ¿Qué pasa? Fue muy rápido, que eres despacito. ¿No te gustó cómo te la metí? Te la pongo, te la quito. Te la chupo a 220 y te hago cortocircuito. Ok. ¡Bien! 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 Siento que la escena acá no fue bestial, ¿ah? ¡Bien! Así le damos escena por lo que transmitió en público. Estuvo con el público también para Argentina, ¿no? En este caso, en España. Consulta. La de Ogro, la dijo en ese minuto, eh... Asesino. ¿No fue en el primer minuto cuando rima con Tesoro Oro eso? La primera no es respuesta porque la anterior es del primer minuto. ¿Sí dijo Ogro en ese minuto recién o en el primer minuto? No sé, Mano, tú eres el jurado profesional. Por eso, yo noto que no, pero dicen que sí. No, a Lenteja no le creo. Cuatrasa en escena. Ok, ok. Ni idea. Es que el primer minuto es donde yo me acuerdo que el Mau dijo lo de Tesoro Oro. O sea, yo pienso que ahí tiró el Ogro. Por eso el Fioná, como que le puse en duda. Bueno, chicos, si lo dijo ahí en el primer minuto, perdón que también he estado recontramuerto, estoy votando más por ustedes. A lo papo, lo estoy haciendo por ellos. Le agregan un punto en respuesta. Igual, la diferencia es muy amplia. Siempre el segundo que le toca contestar responde más del primer minuto del segundo de rival. Es que él está pensando en lo que dice el primer minuto y está con eso guardándose. Ahí uno se da cuenta quién más... Se puede decir que piensa las respuestas o la rima, ¿no? Ahí se da cuenta uno. No, no voy a repetir todo el minuto, ya está. Chicos, el resultado es por 4.5. Ni con respuesta va a alcanzarlo, papo asesino. Ok, era dos de diferencia, ¿no? Pasando al 2.5, ya no había réplica para nada. ¡Ruido Madrid! Se prendió esto. A ver si tienen huevo. No, este era por dos. Octavos de final era. ¡Dónde está ese ruido para Papo y para asesino! Aquí es uno. Ah, aquí es uno. Chucha, creo que dos es en cuartos y tres creo que es en semis, ¿no? No recuerdo bien. Vamos con la decisión del jurado. Ah, 1.5 de diferencia. Señores del jurado. Ala, entonces no me creo lo de Sasco y lo de Sweet. Tantas réplicas. De verdad que para mí uno de diferencia es muy tranquilo. Vamos a contar en 3, 1, Asesino. Unánime, gente. Unánime, Asesino. Asesino le gana muy bien a Papo. Creo que acá no hay quejas ni levantarle el pueblo al nau. La energía que transmitió Asesino y los enfoques de batalla fue muy superior a Papo. Hubo patrones donde Papo se dedicó rimas a Rapder y le dedicó rimas al público, donde prácticamente en una batalla donde uno puede ser, un punto puede ser la diferencia, ha perdido enfoque de batalla, ¿no? O me van a decir que dedicarle rimas a un tercero que no afecta al batallador o dedicarle rimas al público debe hacer una puntuación de batalla. Yo creo que no y soy de los que cree que no.